¡Hola! Hoy aprenderemos los números de 41 y 50 en japonés. 43 43 44 44 45 45 46 46 46 47 47 47 48 48 48 49 49 49 49 49 50 50 50 50 Ahora todos juntos. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ¡Yosh! Suscríbete, dale like y síguenos en redes sociales. ¡Mata, ne! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!